Ya no sufras corazón, el gran chorriano internacional Corazón Corazón, corazón Sonamos la gente enorme Viola, Chilayo, Trujillo Allá vamos, allá vamos Y ahora Yo que la quedaría andando así Yo que la entregué con todo mi amor Yo que la quedaría, ella era mi vida Ah, me engañó Ella se marcó en un jamás vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que la debía, ella era mi vida Ah, me engañó Corazón, corazón 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 Corazón, la gente bien, Salvador Un cariño Corrito Querí, producción de Cinta Nacional Para que sufra Yo que la debía, ella era mi vida Dios, amor Y ahora, yo que la debía andando así Yo que la querí, ella era mi vida, me engañó Ella se partió nunca más detrás Ella se borró el sombrero Yo que la querí, ella era mi vida, me engañó Corazón, corazón, yo no sufro más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Deja de cambiar más Corazón, corazón, yo no sufro más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Corazón Propo éxitos en Europa Corazón, corazón, yo no sufro más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Deja de cambiar más Corazón, corazón, yo no sufro más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, yo no sufro más Corazón, la voz importante de Lanzo Riano Internacional, las cámaras de Johnny Fields Hoy levanto para El Recuerdo ¡Ah!